Pedro Sánchez ha visitado en Barcelona a la Jefatura Superior de Policía y a los agentes heridos en los disturbios la semana pasada. Se ha vuelto a Moncloa sin haberse reunido con el presidente catalán, Kim Torra. Al saber de la llegada del presidente del Gobierno, el catalán le solicitó por carta un encuentro, pero Sánchez le remitió otra carta en la que le recordó su obligación de condenar la violencia. En el encuentro en la sede policial, el presidente del Gobierno ha tenido oportunidad de hablar con mandos y agentes policiales y ha elogiado su labor. Y que en estos momentos es muy importante garantizar la moderación que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar esa convivencia que también está por esta cuestión. Yo creo que sois un ejemplo de profesionalidad. El presidente, acompañado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha transmitido su apoyo. Un agradecimiento, de reconocimiento, de solidaridad, de apoyo y sobre todo de ánimo. De ánimo porque no estáis solos, hay muchísima gente dentro de nuestro. Muchísima gente. El presidente del Gobierno se ha desplejado a los hospitales Sagrad Cor y San Pau, donde permanecen ingresados algunos de los heridos a los que ha podido visitar. Hay casi 300 agentes de policía nacional y mosos heridos. A las puertas de la sede policial y de los hospitales se concentraron algunos independentistas que abuchearon al presidente del Gobierno.